A ver, me estuviera muy cagado que volviera a temblar el 19 Bueno No mames la gente, pásense por favor Güey, ¿no salimos del conde? Exacto, güey ¿Sí? No, no, no No, 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 no No, 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 no En septiembre del año pasado tembló en México dos veces considerablemente Primero fue el 7 de septiembre ya por la noche Y pues soy una persona muy memera, muy, muy cómica Y bueno, creo que así se les dice, ¿no? A los que les gustan los memes Memera, mamones, no sé Memes Así que cuando me metí a mi casa después ya del sismo Publiqué yo en mi Facebook personal y en páginas Que yo administraba No se preocupen, España Nieto moviendo a México En ese entonces yo era editor de una página grande De me gustas en Facebook Antes se les decía CDC O sea, creador de contenido Pero ahora se les dice editor Por suerte no se me fue la luz Puse las noticias en la televisión E hice un envío en la página grande Para que la gente del resto del país y de Latinoamérica Supieran lo que estaba pasando Lo bueno que ese envío lo vieron miles de personas Y pues pudieron informarse El envío duró casi una hora Y cuando terminó Empecé a buscar yo muchísima información sobre Derrumbes, personas, animales desaparecidos Cosas así Lo puse en las páginas que era Y en las que aún soy editor Me tardé en buscar información como dos horas En esto se me ocurrió descargar el envío Así que ustedes pueden ir a corroborar Les dejo la tarjetita aquí Del envío que había hecho Y lo subí a YouTube La noche con 49 minutos y 20 segundos No consigo para reportar desde acá En este momento daño mayor Miguel Ángel, si me permites Te parece bien si nos vamos Y el resto de los días no hice mucho Solamente busqué la información Publicaron las páginas En mi Facebook personal Según yo No es mucho Ahora sí Cuando fue el sismo del 19 Yo iba a llevar a mi primo a la escuela Ya que él va a la tarde Ya íbamos a salir Y yo sentí como que mi cuerpo se tambaleaba Yo no lo tomé como un temblor al inicio Hasta que sí se sintió muy chido Y ya rápido nos salimos Y vi como el carro se tambaleaba Y como yo estaba en la casa de mi primo Me regresé corriendo a mi casa Para ir a sacar a mi gata Se había ido a la televisión Y yo quería ir a ver las noticias en la televisión Pero pues no se había Se había ido a la luz Y yo quería poner las noticias en la televisión Pero pues no se podía Entonces fui al carro para escuchar la radio E hice un en vivo en la página grande Que era editor Pero como era el puro radio Nada más hice el en vivo Así de puro audio O sea obviamente Me refiero a sin video Decían los resultados preliminares O sea de cuánto fue Dónde fue Qué afectó Cosas así Cuando en la radio decían algo importante Yo lo escribía en el en vivo Para que la gente que recién iba llegando Pudiera verlo Lo más importante En un rato después Fui a revisar si ya había luz Y sí Así que prendí la televisión Puse las noticias E hice otro en vivo Pero ahora sí con video Por suerte mucha gente lo vio Para que pues esté informada Cuando terminó el programa de las noticias Terminé el en vivo Y empecé a buscar información Estoy editando el video Y me acabo de dar cuenta Que han tumbado la página Del grande Donde era editor Así que no puede rescatar esa información Así que No la podré poner en la pantalla Sobre personas desaparecidas Las que ya aparecieron Números de emergencia Para personas y animales Lugares en donde se derrumbaron casas Etcétera Todo eso lo publiqué En la página del canal Una idea más Pueden ir a verificarlo También en la página grande Que era editor Y en la página de memes De la prepa Donde yo iba Cosas de la época 82 También empecé a buscar videos Sobre derrumbe de casas Edificios Explosiones de transformadores O tanque de gas Yo tengo dos tanques de gas grande Uno se cayó Como en un hoyo que hay Por suerte fue el que ya no estaba lleno El que estaba vacío Y se cayó Yo de hecho ni me di cuenta Hasta que ya finalizó todo Bueno no sé si decirlo suerte Porque se cayó Que tal que se hubiera caído el otro Pero pues estaba vacío Estuve ese día Y al día siguiente Buscando información Pues para ayudar Al tercer día Decidí ya salir a ayudar Y de última hora Me llevé a mi primo Pero antes fuimos A una casa de albergue Para animales Que hayan sufrido En el terremoto Y llevamos varios kilos De comida Después de estar un buen rato En Parque México Con Cristian Habíamos visto un cartel Que decía Que se solicitaba ayuda En Coyoacán Yo le dije que fuéramos Cuando íbamos En el metro Él al último momento Me dijo que mejor se regresaba Que porque ya estaba cansado Cosas así Yo me fui a Coyoacán Cuando allí llegué Vi que había mucha gente Escribiendo en cartulinas Que necesitaban lonas Que necesitaban víveres Que necesitaban cosas Ya que apenas Iban a hacer Un centro de acopio Ahí Ya que estaba Un edificio En peligro De colapsarse Ya yo agarré Un cartel O estaré todo el tiempo Ahí Y en eso Empieza a llover Y pues hasta que llovió Fuerte Bueno Si fuerte Yo ya me quité Porque incluso estaba Bresneando Yo seguía ahí Chingue su madre Sigo Estoy terminando De editar el video Y me acabo de dar cuenta Que no grabé otra vez De despedida Pero bueno Ya vieron el avance Para el próximo video Es cuando ya salgo a la calle Y así Así que esperenlo pronto Nos vemos Bye Recuerden que al final De los videos Ponemos nuestra cuenta De Instagram Para que vengan Y nos sigan Ya que en el video Vamos a ver Quienes nos van siguiendo Y los vamos a ir siguiendo Aquí en vivo Apenas estoy subiendo Videos seguidos Así que espero Que ya se vengan Los seguidores Aquí en nuestra cuenta Les recuerdo Que va a haber Un nuevo proyecto En los videos De Facebook Para que los vayan a ver Van a ser Tipos cortos Entretenidos El primero Fue de muy pésima actuación Pero vayan a verlo Ahí está la página De Facebook Y recuerden Vengan a seguirnos Nos vemos